¡Sofía! Despierta si estás dormido y te voy Despierta si estás dormido Despierta si estás dormido Este sueño tan profundo Le 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 Traigo un ramillo de flores Yo traigo un ramillo de flores Le 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 Traigo un ramillo de flores Yo traigo un ramillo de flores De diferentes colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!